¡Vean todos bienvenidos al maravilloso mundo de la importiamburguesa! ¡Vean! ¡Vean todos bienvenidos al maravilloso mundo! ¡Vean todos bienvenidos al maravilloso mundo de la importiamburguesa! Ya tengo millones de tiendas y abro cien nuevas al día Incluso en muchos países que no sabían y que existían Devoro pequeños comercios allá donde voy y me lo compro todo Me da igual el lloro de tu hijo por hambre y llamar su fortuna Otra dicta al oro compro y vendo de todo Relojes, perfumes, fusiles, medicamentos, chupetes, bazocas, aviones, tiritas, misiles, petróleo La economía de escala es la clave Cuanto más compro más barato sale Cuanto más grande más crece Todo favorece a los monopolios Aquí el enemigo no perdona Negocios que compran a la competencia Se funden, se absorben, se juntan el nombre Ya soy propietario de Google Cola Ahora cotizo en la bolsa, ¿qué te crees tú? Todo el planeta es ya solo de nueve corporaciones Y voy a comprar Carrefour Los de Burger King finalmente sorrieron Telepi y McDonald's Menuda pelea Porque todas ellas han sido compradas después por Ikea Y en el otro bando los del Vaticano comprando la NASA y Playboy Acabo de comprar Ikea, ya solo quedamos dos Empresas en todo el planeta, yo quiero ser Dios, esto es así Voy a apoderarme de todos los billetes que existen Todos para mí Qué coincidencia, llegaron noticias hoy a la mañana temprano Has matado al Papa Aprovechando el revuelo y comprado el Vaticano Y es que se ha subido al monopolio hasta el final alguna vez Siempre es uno el que se queda con toda la pasta Date cuenta Nuestro mundo es lo mismo En otra escala El proceso avanza de forma más bien Todo el mundo quiere Todo el mundo quiere Todo el mundo quiere Yo también las quiero Tú también las quieres Todo el mundo quiere Todo el mundo quiere Todo el mundo quiere Yo también las quiero Tú también las quieres De los comestones De los comestones Me las tomo yo